Ahora les contamos que en rueda de prensa la gobernadora de El Oro se comprometió a continuar luchando por los derechos de las mujeres y explicar los alcances del proyecto de la ley para la erradicación de la violencia contra las mujeres. Veamos. Familiares de las decenas de casos de femicidios reportados a escala nacional dicen ser víctimas también. Que el anuncio del primer mandatario para emprender la lucha y combatir la violencia de género les brinda una luz de esperanza. Lo que estamos pidiendo es justicia, lo que estamos pidiendo es que la campaña ni una menos concientice a la sociedad, a esta sociedad que muchas mujeres callamos. Indirectamente nosotros somos víctimas de este problema que genera tanto dolor en nuestro país. Rosa López, gobernadora de El Oro, añade que en el país se contabilizan, según datos de la Fiscalía, 76 femicidios. Sin embargo, estadísticas no oficiales elevan la cifra a 96. Es justamente este número el que alarma y el que requiere nuevas políticas públicas, explicó. Hace dos meses nos propusimos construir una ley integral, una ley mucho más efectiva, una ley que trate aquellos ámbitos que el COI no había tratado hasta ahora. Que el grito desesperado de millones de mujeres en el país ha sido escuchado, dijo la primera autoridad de la provincia, quien calificó de histórico la presentación de la propuesta de la ley orgánica de la violencia por parte del jefe de Estado. La voluntad y el compromiso de un presidente constitucional entregan la propuesta de ley para la erradicación de la violencia de género contra mujeres, niñez y adolescencia. Y entregamos una propuesta con el membrete de prioritaria. Durante los próximos 60 días, donde se abrirá el debate en el Poder Legislativo para tratar en el pleno dicha temática, estarán atentos para actuar de manera directa para que la ley sea construida de la mejor manera, sentenció López.